Un taxi ¡Guau! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! En el taxi, la conocí caminando por un barrio Estaba sexy, pero tan sexy Que fue un poquito la rodeamos de un tipo Y chocamos el taxi En el taxi, la conocí caminando por un barrio En el taxi, la conocí caminando por un barrio la voz de los vecinos, que es el evento porque ya es que se nos va a despegar sin iniciar con la voz de los vecinos, porque a los que les gustan son los monstruos y nos va a ser que se les guste, que se les guste, que se les guste, que se les guste, que se les guste